Quiero mandar un beso muy especial a todos los que han escuchado Causa y Efecto. Quiero agradecer a todos los que están en YouTube Paulina TV, a los que han entrado a PauPower.com, a los que han ido a mi Twitter, a los que me mandan besos desde MySpace y a los que están en mi Facebook. Quiero también agradecer a toda la gente que no me quiere. ¡Y a la gente que me quiere los amo a muerte! Estén muy pendientes porque este video está a punto de coser. Y bueno, besos, bye. ¡Ay, adiós, los amo!